Con niños en brazos, migrantes indocumentados se sumergen en las agresivas corrientes del río Bravo, pero al llegar a aguas estadounidenses se topan con un muro acuático que vuelve más peligroso el cruce fronterizo. Hasta la gente se puede morir, se han ahogado muchos y muchos se han quedado arriba del alambre, se han desgarrado su piel. Carolina Rubio llegó con su familia y se topó con esta barrera, que es parte de la estrategia del gobernador de Texas, Grecavot, para dificultar el ingreso no autorizado a Estados Unidos. Y si no andamos dinero para pagar la pasada del río, también es un riesgo y ahí lo que hace es que se pasa uno y se regresa, la policía lo está esperando a uno. Para nosotros eso es ilegal, ¿por qué? Porque con esa barrera van a intentar pasar y se puede hacer que se ahoguen los venezolanos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México asegura que el gobernador de Texas viola un acuerdo bilateral y podrían estar traspasando su muro a aguas mexicanas. En realidad lo que se está violando es el Tratado de Aguas de 1944. Por supuesto, llevar adelante este levantamiento topográfico para verificar que no atraviesen el territorio mexicano. Serán los próximos días cuando autoridades mexicanas determinen si es legal o no este muro fronterizo. La frontera entre Piedras Negras e Eagle Paz, Texas, es el segundo punto con mayor cantidad de cruces de migrantes indocumentados durante el último año fiscal. En Piedras Negras, México, Porfirio Medellín, La Voz de América.